Las escenas de velas encendidas muestran el cariño de quienes quisieron acompañar a la familia de Ailín Fuentes Álvarez, la joven encontrada muerta atada de pies y manos en el río claro de Talca. Que encuentren a los culpables a los que la mataron, que se ensañaron con ella, solo eso. Les pido por favor, hagan todo el empeño de pillar a estos asesinos, porque no son personas, son asesinos. En octubre cumplió 18 años, estaba nivelando sus estudios, los que abandonó siendo una adolescente. En ese tiempo fue detenida por robo, hurto y receptación, robo con violencia, desórdenes públicos y maltrato a carabineros, lo que obligó la intervención del Sename. Pero eso ya era historia, Ailín quería dar un giro con el que esperaba comenzar una nueva vida. Ella quería ser psicóloga, quería como remendar todo lo que ella ha hecho mal en la vida, así como que la mamá se sintiera orgullosa de ella, todo. Un sueño que se vio truncado con su muerte, la data del cuerpo corresponde a dos semanas. Fue en la cena de Nochebuena cuando su familia la vio por última vez. Supuestamente fueron a la casa de un pariente. Llegó allá, se cambió de ropa y salió y de ahí se le perdió la pista. Denunciaron una presunta desgracia, sin embargo... La verdad que no se tomó muy a la ligera, como no, esta niña salió a carretear, salió con su amiga, ya va a aparecer. 14 días desaparecida hasta que su irreconocible y golpeado cuerpo fue hallado cerca de su hogar, atado de pies y manos. Tenía una fractura en el cráneo. Que le hayan arrebatado la vida de esta manera es horrible. Es que no se puede explicar cómo alguien puede hacer algo tan escabroso, tan fuerte. Todo apunta a la intervención de terceros. Los familiares creen que existió algún tipo de motivación y que fue un acto premeditado, no al azar. Hay tanta gente que venganza y maldad, la droga no nos transforma de otra manera. Gente conocida del CERN, tiene que haber habido una motivación. Esto no fue al azar. La Fiscalía decretó reserva del caso, silencio, en todas sus formas. Precisamente para asegurar el éxito de las diligencias y los resultados de la investigación fiscal. Lo que le puedo señalar es que la Fiscalía está haciendo todos los esfuerzos y poniendo a todos los equipos a disposición de este caso para solucionar e identificar al culpable lo más luego posible. Lo claro es que aún no hay detenidos por el crimen de Ailín.